Ahí va Martín y su mula, ahí va Martín y su mula, allí se van, calle arriba los dos Martín y la mula. Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos, de herida y hambre de pobre, los dos Martín y la mula. Y te vas para volver Martín, con la siembra de tus sueños, sombreando el atardecer. Y se la pasa viviendo, y se la pasa viviendo, con una mano sembrando, y con la otra barriendo. Y es la esperanza del pobre, y es el consuelo del rico, un hombre de tez morena, y el alma como paloma. Un hombre de tez morena, y el alma como paloma.